Retomamos para volver al VT A finales del Nolo 90 Cuando construíamos esta canción Entre lágrimas de arena Mientras vio nuestra mente Por tu aliento estado desimplable Que tú emanas para mí Con esa noja que me contagia Con esa fuerza que me domina Las nubes se oxida Mi piel se pimentiza Eres fabricante de toda la vida Me hundes en el coleg Me hundes en el aire Que tú emanas ahora Con esa noja que me reclama Con esa fuerza que me domina Las nubes se oxida Las flores se oxida Mi piel se pimentiza Eres fabricante de toda la vida Me hundes en el coleg Me hundes en el aire Me hundes en el aire Cuidado Me hundes en el aire Veo el cielo y la tierra desde un grano de arena Soy el fuego, soy el mar, soy el fuego en tu llorar Soy el alarma, secuencia del fin Soy el alarma, secuencia del fin Ven, 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 ven Para mí Con ese aroma ¿Quién me reclama? ¿Quién me domina? ¡Gracias! 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 ¡A mi paraíso! ¡Gracias! 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 en tus pesadillas Através de tus ojos Pude ver tu alma y por tu sangre Entra en tu corazón Pude ver tu alma y por tu sangre Entra en tu corazón Yo lo necesito Através de tu alma Y así poder entrar en ella Mira mis ojos Y ahora sígueme No te dejes miedo No te desalumbrar Lo que parece Hermoso todo eso Todavía Tú no has visto Todo aquello Que para ti Está Prohibido Ven Solo te dudate Y verás Mi paraíso No te están los sueños Perversos Pero te has perdido Ven No me hagas miedo No te están los sueños No te desalumbran No te dejes No me hagas miedo Tú deis años, sueños, serpensos de los que has perdido No, no tengas miedo, luz alumbra Nada te pasará, lejos sin amor Hasta que morrán No, no tengas miedo, luz alumbra Yo cuidaré tu corazón Para que no sientas dolor Yo estando para que escomen sin sentir la depresión No, no tengas miedo, luz alumbra Gracias Gracias, fuerte aplauso nuevamente para todos ustedes Gracias